Pues están evolucionando afortunadamente, eso es algo muy alentador, porque si se fueron al extranjero era porque necesitaban un mejor nivel de tratamientos. Esos hospitales son especializados en los temas. Hay una mesa que se creó en todas las instituciones del Estado, en las cuales se está analizando toda la problemática, toda la situación que se asustó, las deficiencias institucionales que pudieron recibir en este evento, y lo que en este momento nos interesa es que la mesa evoluciona, los padres están totalmente enterados y actualizados de cada avance que se tiene en el tratamiento. ¡Gracias!